Hola amigos de Barcelona, veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación ensombrecedora a estos dos equipazos. Y rueda el balón. Espectacular. ¿Qué pasa Marta? ¿Quién hizo un caramelo para la garganta? ¡Quién rueda! ¡A la hora de la manera! ¡Ojo a este mandrida! ¡Para la hombre meta! ¡Higol! ¡Abre la lata con este tanto! ¡Se acaba de descansar! ¡Vamos, suéltala! ¡Van en busca del empate con esta jugada! ¡Van en busca del NPC! ¡Para la increíble del portero! ¡Van en busca del empate! ¡Van en baita! ¡Y el parador! ¡Buena parada del cáncer! ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Penazo de emoción! ¡Penazo de emoción! ¡Penazo de emoción! ¡Último minuto antes del descanso! ¡Ahí está el 2-0! ¡Penazo de emoción! ¡Penazo de emoción! ¡Penazo de emoción! ¡Si quieren tener opciones, esta jugada debe acabar el gol! ¡Sí! 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 Últimos 30 segundos, son los 35. ¡Esta vez el portero ha estado a la altura! ¡Sí! 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 ¡Atención esta ocasión de gol! ¡Áورal!!! ¡Qué da un suspiro para el descanso! 5, 4, 3, 2, 1 Hacemos un inciso con este toster remajador A ver si la segunda parte está más igualada Ya vuelve a correr el balón ¡Qué buena máquina! ¡Qué la protección! El cibador está importante ¡Qué buena máquina! ¡Qué buena máquina! ¡Volvamos con el 2-1 en el marcador! ¡Gol! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Y vuelve a la acción! ¡Para adentro! ¡Así se juega! ¡Gol! ¡Qué rápido! ¡Gol! ¡Qué rápido! ¡Volvamos! ¡Tiene un rival fuerte! ¡Y detiene el portero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa aquí! ¡Venga, Barcelona! ¡Quiero que tiemblen hasta las porterías! ¡Otra! 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 ¡Se está gustando! ¡Que paga! ¡Otra! ¡Espetacular! ¡Atención esta ocasión de gol! ¡Mírame! ¡Sí, tuve que piensa! ¡Bien, bien, bien! ¡Muiva, prueba! ¡Espectacular el puerto! ¡Qué absurdo! ¡Bien, bien, bien! ¡Sesenta segundos para el final del partido! ¡Buena parada del cancerbero! ¡Atención! ¡Fue uno contra uno! ¡Mierda! ¡Sí, ya, Sembic, Sembic! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí! ¡Sí, ya! ¡Última oportunidad para lograr el empate! ¡Y de otra! ¡Qué pedazo de gol! ¡Se reanuda el partido! ¡No hay ganas perdido! ¡Con un gol se meten en el encuentro! ¡Siete segundos y ¡no! ¡Dile una! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Rezgo! ¡Rezgo, tres ya! ¡Se acabó lo que será! ¡Con la buen público que sois, mostrarle vuestros respetos al ganador, al baile! ¡Y se llena de equipo eliminado! ¡Muchas gracias a todos por venir!